Bienvenido mi gente una vez más al canal, por fin se termina la temporada, el mini evento, todo ya queda atrás y nos tenemos que preparar para la siguiente tortura, vamonos para el juego y vamos a hablar de todo eso. Bien gente estamos acá dentro del juego, si recuerden hoy si termina la tregua, hoy si termina la tregua así que atentos a eso, aunque en esta tregua fue distinto porque en esta tregua no dejaba poner escudo, en las treguas anteriores cuando vos ibas al tótem de protección en el centro de la base te decía no puedes poner escudo porque hay tregua, en esta tregua eso no lo decía así que no sé si alguien sufrió un raideo o no dentro de esta semana, pero bueno tengan cuidado con eso, ya deja poner escudo, yo ya puse escudo para la semana que viene así que tengan en cuenta eso de que pueden poner escudo hoy antes de que termine, temporada del mundo cíclico ya terminó, mini evento del enano este termina hoy, mucha gente se quejó porque obviamente que con esta llave conseguía pura pavada y además que las llaves eran difíciles de conseguir, ya sabíamos que iba a ser así y este evento de este cofre si estuvo interesante pero obviamente que también hay mucha gente que no conseguía las llaves o que le costó conseguir las llaves, yo conseguí las llaves todos los días pero obviamente que yo tengo la ventaja de tener la mansión con la red de pesca, con las cañas mejoradas, con el sebo de concha, o sea tengo todo dentro de la mansión y tengo tres estanques que obviamente me facilitan mucho el trabajo, entonces yo he conseguido una llave todos los días, tengan en cuenta de que el domingo que salió el mini evento con una de las llaves chiquitas conseguí una llave grande y conseguí un arma, después con la llave de ese día conseguí otra, después lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado conseguí todo eso, esto es todo lo que llevo conseguido con el mini evento, casi un traje medio entero que conseguí como digo con eso y algunas armas, lo que no conseguí es ni el acasco ni el escudo de los carles pero bueno me lo voy a tener que comprar con monedas de oro, si como digo yo tenía la ventaja de tener todo acá, si yo quería un sebo de concha decía bueno necesito eso, voy a mi cosita, agarro mis peces verdes, los fileteo, si hasta que salga obviamente la carne, salió una, ahí salió dos, entonces hacía mi cebito de conchita por aquí y ya me ponía a pescar tranquilamente acá, entonces una vez que creamos eso, si fabricó el sebo, pescaba, red de pesca, no salía nada, bueno no pasa nada, ponemos esto para mañana y vamos al segundo, si recuerden que el sebo te da tres intentos con la red, nada, bueno, y si los dos no salían, en el tercero siempre salía, puede ser que no esté saliendo por un tema de que capaz que ya terminó lo que es el evento, no, pero miren ahí salió, si como digo, si no salía en los primeros dos, en el tercero ya salía y ya conseguíamos la llave, entonces se hacía fácil, bueno voy a ver cuál es la última prenda que me toca, así que en resumen para mí fue un mini evento productivo, bueno en este caso un escudo de enano, si, la verdad que está interesante, me viene bien ese escudo, no tenía muchos, pero no conseguí nada de lo nuevo, así que lo voy a tener que comprar, el casquito de Luzcarle y el escudo de Luzcarle, si, lastimosamente no tuve la suerte de poder conseguirlos, pero ahí los tuvimos que gatillar, si, entonces tenemos el escudo de Luzcarle y el casquito de Luzcarle para la colección, junto con el mini evento, si, mini evento que ya terminó y recuerden que tienen vídeo dentro del canal con el casco y el escudo de Luzcarle, ya lo hemos probado en la OVT anterior cuando habían salido y recuerden detalle importante del mundo cíclico que obviamente ya terminó, pero tuvieron que estar haciendo, es el tema de llevar espíritus para el mundo principal, si, ya hablamos de la tregua que se termina hoy, ya dijimos que pongan escudo hoy antes de que termine, si es que no le robaron nada durante la semana, mini evento, si, ya se terminó también sumamente sencillo, pero importante el tema este es que compren o que canjeen sus espíritus, como digo, hoy es el último día, entonces son esos espíritus que vale la pena enviar, tengan en cuenta de que los espíritus que no se gasten van a quedar en su cuenta hasta el próximo mundo cíclico, si, eso siempre fue así, los espíritus quedan guardados en tu cuenta en la cartera, pero el próximo mundo cíclico cuando arranque esos espíritus no se acumulan, entonces yo les consejo de que aprovechen todo lo que puedan y compren todo lo que puedan al máximo y que dejen lo mínimo posible. Así que acá en el cíclico, si, obviamente recuerden siempre con la ardillita, fíjense, enviamos últimos 100 que puedo enviar, no puedo enviar más, me quedaron 1500 espíritus que como digo, eso se pierde junto con todo lo que tenemos acá, todo esto se va a perder, si, todo esto se va a perder, todo, 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 todo eso se va a perder porque el mundo cíclico se pierde, en teoría las monedas de oro que sobraron acá en este caso 15 monedas de oro se van a pasar a la cuenta principal, eso es lo que se dice, y lo que digo entonces, mandar esos espíritus para poder aprovechar a comprar en el mundo principal porque como digo, la próxima vez se van a eliminar, se van a transformar en realidad en monedas de plata. Bien, hecho dicho todo esto, en cuanto a lo que es el mundo global, el escudo, el mini evento y lo que es coso, ahora vamos a hablar de la OBT porque sinceramente no me lo creo. Bien, y en cuanto a lo que es la OBT, la verdad mucho que decía, fue una de las peores OBT que me tocó cubrir desde que soy partner de Frostborn, no porque llore o lo que fuese, sino por el tema de la mala organización. Si recuerden, pase de temporada, tienen video dentro del canal mostrando bien qué es lo que sale, y qué nos sale, si vale la pena o no vale la pena, ya hablamos de eso en un video. Pero tema de temporada, bueno, las misiones que sabemos que va a ser full farmeo, sí, lo que es, las medallitas que necesitamos para, bueno, no lo puedo ver porque necesito nivel 10 porque tengan en cuenta de que se reinició la OBT nuevamente, o sea, yo había llegado a nivel 37 grabando los primeros videos, al otro día entro para tratar de subirse a nivel 60 y grabar la brújula azul, y la cuenta volvió a estar nivel 1, así que se reinició todo. Entonces, obviamente que lo que es tema de temporada, lo que va a ser las medallitas verdes que se tienen que farmear matando zombies, no pasa nada, vas a una zona verde, carniceros, matas a todos juntos y sacas mucho. Seguramente en Odin también consigamos, calculo, no sé, obviamente, si es solamente zona de farmeo, bueno, tocará matar zombies. Lo que es, los otros que son de las maderas, lo de farmea, hierro y materiales, haciéndolo de la mansión, hoy en día que hay mucha gente que está full mansión, te pones el medalloncito de la mansión, salís a buscar piedra y madera y te llenas también de eso. Lo de Odin, lo estábamos hablando ayer en directo, si estás en familia y haces Odin, seguramente porque salen los cofres de Odin, o sea, seguramente haciendo lobby, piso verde, fragua y archivo, que cada dos días en todos esos pisos, abriendo cofres, vamos a conseguir muchísimos. Entonces, obviamente que también se va a tener que ponerse de acuerdo entre la familia y repartirse 1, 1, 1, 2, 2, 2 y así para que todos tengamos y podamos hacer eso. El problema y los fastidios va a ser el azulcito ese que sale en tumbas, porque la zona secreta también que dice en cofres de tumbas. Así que estamos en la misma situación, vas a zona secreta, en tumbas hay varios cofres, hay que ver cuánta es la probabilidad de que tiene, si es 1 por tumba es una F, si son 2, 3 por tumba y ya cambia el color. Y en familia obviamente que va a tocar hacer muchas tumbas para farmear eso. Sí, no solamente eso, sino que recuerden que tenemos que tenerlos también para hacer brújulas, o sea, que necesitamos para el pase de temporada y para la brújula. Igual, el punto positivo es que no todos los días va a pedir esto, hay días que te pide de tumba, hay días que te va a pedir de otra cosa. Pero bueno, como digo, este es fácil, el que sale en las minerales y madera también es fácil. El de Odín posiblemente sea fácil, solamente que vamos a tener que volver a hacer Odín full, y el de tumbas va a ser el que va a hacer medio fastidio. Pero es un pase de temporada bastante tedioso y que va a demandar tiempo, eso se lo sabemos. Pase secundario, con respecto a la brújula, ya vimos la brújula verde, se hace así de volada, sumamente rápido. Farmear la brújula verde en sí no es tanto problema, sí, obviamente que va a ser una tumba por día para poder hacer el pase secundario, en realidad dos tumbos por día para hacer el pase secundario si están en solo, si están en familia, se ponen de acuerdo y una brújula cada uno. Pero pases que va a ser medio tediosos. Entonces, en cuanto a lo que es la OBT, no pude mostrar mucho, igual tampoco había mucho para mostrar. Imagínense que me dieran todo lo que existe dentro de la OBT. La clase del mago al 5, del brujo al 5, sí, no la pude mostrar en acción, pero vimos sus habilidades, vimos todo eso, hay un video dentro del canal. La brújula, la azul y la morada no la pude mostrar, pero mostramos la verde que es la importante para el pase secundario. Seguramente esto nos dé más probabilidades, sí, pero fíjense que te pide dos y este te pide tres. Para eso me hago tres brújulas verde y nos vimos, ¿entendés? Que es mucho más sencillo. Seguramente estas sean más difíciles y la probabilidad capaz que en vez de conseguir una en huevo de eso, conseguimos dos o conseguimos más luz azul y morado, pero sirve para donar. Pero no había mucho más que mostrar que las dos brújulas, sí, en caso de que quieran verla, la voy a mostrar una vez que salga de forma global. Como digo, el brujo al 5. Después el trajecito nuevo, sí, se acuerden que va a haber un traje nuevo. Lo voy a mostrar una vez que lo tengan también en la cuenta principal, porque sinceramente, sí, hay cositas interesantes que tiene en cuanto a lo que es la velocidad y demás, ¿no? Pero tampoco es que va a hacer gran diferencia, pero para mostrarlo estéticamente, el traje ese. Después, armas, teníamos el frasco, ¿sí? Otro coso más, el frasquito este. Pero tampoco, o sea, puedo hacer, obviamente que iba a hacer un video con el traje, un video con el frasco, un video con las brújulas, tenía para hacer 3 o 4 videos extra de esta temporada, que no las pude hacer por no tener las cosas, pero lo voy a hacer, quédense tranquilos a medida en que van saliendo. Después hay un casco nuevo que seguramente salga en el mini evento de final de temporada, de esta temporada 26. Pero quédense tranquilos, que como digo, lo voy a ir mostrando. Esta OBT, la verdad que dejó mucho que desear en cuanto a lo que es organización de Kefir, obviamente todo error de ellos, pero bueno, la OBT igual no es para mostrar contenido, no es para hacer video, la OBT es para probar y corregir errores antes de que salga global, y eso es lo que se estuvo haciendo, o se suponen que estuvieron haciendo, porque siempre algún error sale, pero nada, quería dejarlos tranquilos con esto, quería hablar del mini evento del final de la temporada global, de lo que pasó en la OBT, por qué no subí tantos videos, y qué va a pasar con el futuro, quédense tranquilos que voy a mostrar todo. No les robo más tiempo, un abrazo grande, se cuiden, chau chau.